El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para pedir que se investigue la actuación del juez federal que otorgó una suspensión provisional sobre la reforma eléctrica. En la misiva solicita que se informe si a este juez le corresponde o no aplicar la suspensión y si es de su competencia resolver sobre el asunto. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, señaló que la queja sobre el actuar del juez Juan Pablo Gómez Fierro en los amparos contra la reforma eléctrica será remitida al área correspondiente en el Consejo de la Judicatura Federal. En una carta reiteró que es presupuesto en un estado de derecho que juezas y jueces pueden actuar en un marco de autonomía e independencia. Al rendir su quinto informe de gobierno, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no claudicará ni bajará la guardia ante los ataques y las calumnias recibidas. Sostuvo que son los tamaulipecos la mejor y única voz autorizada para evaluar su administración. Familiares de los más de 100 jóvenes detenidos el 5 de marzo tras un concierto y de la rodada Tirando Terror irrumpieron en un evento de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la Plaza Santo Domingo. Afirmaron que los jóvenes son víctimas de detenciones arbitrarias. Tras una reunión, Claudia Sheinbaum se comprometió a que se revisarán los expedientes. El Vaticano decretó que la Iglesia Católica no puede bendecir a las parejas del mismo sexo porque Dios no puede bendecir el pecado. La Congregación para la Doctrina en la Fe, la oficina vaticana que se encargó de la ortodoxia, respondió a una pregunta sobre si los religiosos católicos podían bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. La respuesta fue negativa. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el posible regreso a clases en Campeche. La invitación, la convocatoria a las autoridades de Campeche, a maestras, maestros, a madres, padres de familia. Si así lo deciden porque tiene que ser voluntario, podrían reiniciar clases presenciales regresando de Semana Santa. La alcaldesa Clara Brugada informó que por segundo año consecutivo y debido a la pandemia del COVID-19, la representación 178 de la Pasión de Cristo de Iztapalapa se realizará a puertas cerradas y de manera virtual por televisión y redes sociales desde el Santuario del Señor de la Cuevita. Rearrieron este lunes el 99% de los negocios en la Ciudad de México. De acuerdo con la SEDECO, esto representa el regreso a labores presenciales de 16,510 trabajadores, principalmente de pequeñas y medianas unidades económicas. Entre las reaperturas se cuentan 12 boliches, 70 casinos y casas de apuesta, 83 parques de diversiones, así como 1,066 bares y antros. Vecinos del municipio de Tecama que en Estado de México denuncian que grupos de personas armados con palas, picos y hasta grúas intentaron invadir viviendas en el fraccionamiento Rancho de los Bosques y en la unidad habitacional Rancho de la Luz. Se estima que en Tecama que el 30% de las 120.000 viviendas que hay están abandonadas y por lo menos un 10% que han sido invadidas. La Comisión Nacional Forestal informó que actualmente hay 24 incendios forestales activos en 12 entidades que afectan una superficie de 3.836 hectáreas. De ellos, 5 se encuentran en Chihuahua, 3 en Nuevo León, 2 en Jalisco, Michoacán y Tlaxcala. El activista Flavio Sosa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente Felipe Calderón por los delitos de traición a la patria y financiamiento al terrorismo. El extitular de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca explicó que de acuerdo a la denuncia, durante el tiempo que fue presidente de la República, Calderón usó los bienes de la nación para beneficiar a gobiernos y empresas extranjeras. En las últimas horas ya es un total de 74 casos de estudiantes argentinos contagiados de COVID-19 tras haber viajado a Cancún, México. Con estos casos ya son cuatro escuelas de Argentina donde se registran casos de alumnos que regresan al país contagiados de coronavirus. De acuerdo con los medios locales, los viajeros que vinieron a México a celebrar su graduación habrían dado negativo en su prueba antes de subir al avión que los regresaría a Argentina.